Amigos, esta vez tenemos un unboxing de los zapatos Grand Park. Normalmente ellos nos tienen acostumbrados a que tienen zapatos de vestir de muy muy buena calidad. Pero hoy sigue siendo la misma calidad la historia de Grand Park, pero esta vez son sneakers. Grand Park tiene una de las experiencias de unboxing que más me gusta de las marcas mexicanas. Vean, la bolsa viene marcada con Grand Park, el logo viene emplateado con el fondo negro, trae su cubre polvo para los sneakers. Es una experiencia muy bonita, sobre todo para cuando compras zapatos, en este caso sneakers nuevos. Vean qué preciosidad. Los tiempos van cambiando, la moda va evolucionando y los sneakers van pisando lugares que antes no habían pisado. Sobre todo los sneakers de Gamusa van evolucionando y se van utilizando mucho más en ambientes formales, en ambientes de todo tipo. Incluso en la oficina hay gente que lleva sneakers, es muy cómodo y es muy versátil. Hay gente que se pone los sneakers con traje, hay gente que se los pone con chinos, hay gente que los sigue usando con jeans. La verdad es un buen paso el que está dando Grand Park, están abarcando diferentes espectros del calzado. Y como les dije anteriormente, Grand Park nos tiene acostumbrados a una excelente calidad, historia, artesanía mexicana y estos sneakers no son la diferencia. Viendo estos sneakers vemos que son de Gamusa, una Gamusa de altísima, altísima calidad. Cuando le pasas los dedos, cuando tienes ese contacto con los sneakers, se ve algo de muchísima, muchísima calidad. Muy suave, el color muy, muy rico, muy brillante, muy profundo. Yo escogí los sneakers de Gamusa gris, a mí el gris se me hace un color súper versátil que va con todo. Lo puedes usar con algún trajecito azul, con jeans grises, negros, azules, blancos, de todo. Lo que me encanta de Grand Park es que tienen muchísima atención al detalle. Las costuras están súper bien hechas, súper uniformes, muy bien apretadas. Y eso ayuda muchísimo al diseño del zapato. Este es un diseño de un sneaker moderno, como pueden ver. Además que vean, las agujetas combinan perfectamente con el sneaker. Yo creo que incluso podrías arriesgarte a ponerle agujetas blancas y le daría un look completamente diferente a estos sneakers. De verdad, se sienten súper, súper bien estos tenis. Estos son unos tenis que puedes usar de diario y te van a cumplir 7 días de 7 días. Ya saben que a mí me encanta fijarme en las suelas. Tenemos suelas que dicen Grand Park, muy, muy bonitas. Y tenemos todo este armado de suela blanca que le da una elegancia muy, muy buena y muy bonita a los sneakers. En conclusión, estos sneakers no pueden faltar en tu closet. Son súper versátiles, súper cómodos y lo mejor de todo es el precio. Tienen un precio de $1,099 pesos mexicanos. Úsalos con traje, úsalos con short, úsalos con jeans. Estos sneakers se van a ver bien literalmente con todo. Muchísimas gracias a mis amigos de Grand Park por enviarme estos preciosos sneakers. Son de la línea nueva, así que vayan a ver todos los colores que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!